El Parque de Málaga o Parque de la Alameda en la ciudad de Málaga, en la provincia homónima Málaga, Andalucía, España. Es un parque situado en el centro de esta ciudad. El diseño corresponde a un jardín mediterráneo con numerosas especies tropicales y subtropicales que lo convierten en uno de los más importantes parques públicos de Europa en lo que a flora exótica se refiere. En este paseo con jardines a ambos lados, de carácter renacentista y barroco, existen especies botánicas de los cinco continentes. Se realizó a principios del siglo XIX en terrenos ganados al mar para la ampliación del puerto. En el centro del parque se ubica el Auditorio Municipal Eduardo Ocón, donde a lo largo del año se realizan festivales de música como los verdiales o diversos tipos de actos culturales. Además, también contiene zonas de parque infantil, glorietas y fuentes. ¡Suscríbete el canal! ¡Gracias! viajes que es gratis y te esperamos en el próximo destino.